Hola mis queridos Super Virales, ¿cómo se encuentran familia? Gracias por estar presentes hoy en el programa de Víctor Londoño y les traigo una información que usted debe conocer porque recientemente a las 2 de la tarde el expresidente Donald Trump volvió a hacer noticia con un posible atentado en su contra el cual aparentemente se podría haber llevado a cabo directamente en el club internacional de golf en el sector de West Palm Beach en donde se encuentra el sitio donde él practica su deporte favorito, estamos hablando de el golf. Pues sí mis queridos amigos Super Virales se dio a conocer primero esta información por parte de las fuentes policiales de este sector en donde allí comenzaron a llegar las patrullas para ir al evento que ustedes en este momento podrán presenciar a través de estas imágenes en donde se informaba que el presidente Trump estaba a salvo luego de que se comenzaran a escuchar disparos cerca donde se encontraba él practicando su deporte favorito, incluso tenemos parte de las imágenes en donde se encuentra Trump que llegaba al sitio del evento donde allí finalmente pues va a verificar los hechos que habían ocurrido directamente ante esta situación inminente de otro posible atentado contra la vida del expresidente Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Al sitio llegó la policía como ustedes observan y finalmente encontraron esto que ustedes están viendo allí. Encontraron prácticamente dos chalecos, encontraron a una cámara GoPro, encontraron un fusil AK-47 con el cual aparentemente se pretendía darle, ustedes ya entienden, darle de baja al actual hoy candidato republicano de los Estados Unidos de Norteamérica, un candidato que ha sido perseguido durante esta administración con la cual lleva cuatro juicios penales para intentar encancerarlo, dos intentos de asesinato fallidos como fue el del 13 de julio en Botter, Pensilvania y finalmente mis queridos amigos que le lleva a un impacto en su oreja porque gracias a que les vio su cabeza hoy está contando el cuento del presidente y se encuentra haciendo giras para recuperar a la nación. Así que mis queridos amigos, dicen los que saben al respecto de esto que esto es una amenaza para la democracia, ¿no? Hay que tener en cuenta esto mi querida comunidad de superpatiotas. Ante el evento ya se conoce, para que tengan ustedes en cuenta, ya se conocen las primeras imágenes aparentemente por cuenta de una cadena de comunicación la cual se llama Fox News. ¿De quién fue el sospechoso? ¿Por qué hubo un capturado? Atentos con esto porque este es el señor que ustedes verán en este momento aquí a través de la plataforma en la que nos cuentan que según Fox News este es el sujeto que habrían capturado durante el evento y que se llama Ryan Wesley Rout. Ahí lo tienen en pantalla, tienen parte de esas imágenes. De hecho, por aquí vamos a observar lo mejor. Este sería el personaje sospechoso de intentar acabar con la vida. El presidente Trump tenía en sus saberes allí donde dejó las cosas tiradas una cámara GoPro porque aparentemente él pretendía transmitir el evento en vivo, mis queridos amigos. Y finalmente aquí tienen ustedes parte de esas imágenes en donde pueden encontrar a este señor que aparentemente hace algún tiempo tuvo una entrevista en Rumanía. Según lo que indican, ahí tienen ustedes a este posible sospechoso del evento que intentaría finalmente como objetivo quitarle la vida al expresidente Rubio Donado de Norteamérica. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué piensan de las situaciones que están pasando del presidente Trump? ¿Por qué? Hay un grupo de poderosos aparentemente que tiene una necesidad imperante de que él no pueda llegar al poder porque saben que es un candidato muy contendiente. Es un candidato con muchísimas posibilidades de llegar finalmente a ocupar la Casa Blanca y aparentemente hay un grupo de poderosos, superpoderosos que tienen miedo y están temblando, están temblando ante la posibilidad, mis queridos amigos, de que alguien como el presidente Donald Trump vuelva a ser quien ocupe la Casa Blanca. Ryan Wesley Roth, mis queridos amigos superviables, es parte de la información que traigo para este pequeño segmento que les traigo hoy informativo en el que directamente la campaña del presidente Trump decía esto, nada me va a detener, hubo disparos cerca de mi casa pero antes de que los rumores empiecen a salirse de control, quería que escucharas esto primero, estoy a salvo y bien, nada me detendrá, nunca me rendiré, siempre llamaré por apoyarme. Son parte de esas declaraciones, también lo hablaba mis queridos amigos, el servicio secreto, se dice que el FBI está atento a la situación, de hecho ya creo que están confirmando de que el presidente Donald Trump evidentemente se encontraba ante un intento inminente de asesinato por cuenta de ese señor Ryan, ok, y aquí nos dice el servicio secreto lo siguiente, el servicio secreto en conjunto con la oficina del sheriff del condado de Palm Beach está investigando un incidente que, de protección que involucró al expresidente Trump, que ocurrió poco antes de las 2 de la tarde, el expresidente está a salvo, tendrá más detalles pronto de esto, esperamos los detalles y conocer si usted evidentemente es el sospechoso que están diciendo Ryan Wesley Roth, quien estaría tras el evento, ¿no? También tenemos otra declaración que hacía anteriormente la campaña del presidente Trump que decía el presidente se encuentra bien, el presidente Trump está a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones, no hay más detalles por el momento, así lo decía Stephen Chung, Stephen Chung, quien es el director de comunicaciones de campaña del presidente Trump y finalmente, pues, qué mala Harris, ¿no? Qué mala Harris dice, porque están repudiendo el acto, me han informado de que se ha producido disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida y me alegro de que se encuentre a salvo, la violencia no tiene cabida en Estados Unidos, sin embargo, no se pregunta a quiénes son los beneficiados ante un evento como este, pues, a ver, veamos un poco qué dicen por acá, los que están comentando y dicen esto, lo llamaste una amenaza para la democracia y un dictador desde el primer día, esto es tú, no, no sé si sea suyo, pero eso dicen, dirás esto y luego volverás a llamar una amenaza para la democracia o el próximo Hitler, ustedes son malvados, bueno, no sé, los beneficianos para que esto ocurra, que de pronto se lleve a cabo para darle, impactarle, darle de baja al presidente Donald Trump, quiénes son, es lo que hay que preguntarse, uno tiene que cuestionarse mucho, quién es el que se beneficia con que esto le ocurra al expresidente, así que es muy clara la información, mis queridos amigos, finalmente hay algo que por esto es que no le gusta, tal vez, algunos políticos importantes o poderosos en las élites mundiales de que este señor llegue a ocupar la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, y es que recientemente, sin importarle lo que acaba de ocurrir, a las prácticamente 8 y 52 de la mañana decía esto, como presidente acabaré de inmediato con la invasión migratoria de Estados Unidos, detendremos todos los vuelos migratorios, acabaremos con todas las entradas ilegales, cancelaremos la aplicación de teléfono de Camala para el contrabando de inmigrantes ilegales, revocaremos la inmunidad ante la deportación, suspenderemos el resentamiento de refugiados y devolveremos a los inmigrantes ilegales de Camala a sus países de origen, también conocidos como remigración, salvaré nuestras ciudades y pueblos en Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Carolina del Norte y todos los Estados Unidos, quiere decir de Springfield, donde los que pertenecen a la progre, no creen de que hayan de pronto en la cultura de pronto haitiana, de que algunos de estos personajes, de esos seres, se coman a las mascotas o también de pronto se acaben con los patos, con de pronto los animales que se encuentran en Springfield, que fue muy reputado por cuenta de la cadena CBS News y todos los que se encontraban allí moderando junto con Camala al expresidente y finalmente ustedes saben lo que ocurrió. Así que mis queridos amigos, es muy claro lo que ha ocurrido recientemente, el expresidente Donald Trump prácticamente fue víctima de un atentado, el FBI ha dicho que está investigando lo que parece ser un intento de magnicidio del expresidente Donald Trump, tratando de acabar con su vida, ahí está el chaleco, ahí están las pruebas, es evidente, las acciones no pueden desmentirse y lo que está ocurriendo con el expresidente Trump es muy grave, incluso para la potencia mundial que es Estados Unidos, que siempre se han alardeado de tener la mejor democracia del mundo y donde evidentemente en este país es donde hay realmente acciones en las cuales se ha demostrado de que han querido tumbar a un presidente o un expresidente porque finalmente sí fue a través de un joven de 20 años que tratan de prácticamente llegar a darle de baja y quitarle la vida al expresidente Donald Trump en los Estados Unidos, como ocurrió en Butler, Pensilvania y ahora tenemos otro segundo intento. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Es lo que no se pregunta mis queridos amigos y nos vemos en el siguiente segmento de noticias. Muchas gracias por estarnos acompañando en cada una de nuestras emisiones. Hasta pronto. Gracias por ver el video.